Muy contentos con los Reyes que están acercándose todos los chicos, les dejan las cartitas, les cuentan un poquito qué fue lo que pidieron, así que bueno, contentos con la llegada de los Reyes acá al Palacio Municipal. Se hacen cola, se sacan las fotos, les dejan la cartita, así que bien, muy contentos, los chicos emocionados, felices, les hacen preguntas a los Reyes, así que bien contentos. Formada completa, subieron en la colonia, un montón de chicos también se acercaron, les dejaron sus cartitas, así que ahora en el Palacio, y bueno, hoy a la noche llegan los regalitos. Hoy a la tarde estuvimos visitando el merendero Rosito de Sol en el barrio San Cayetano, los chicos felices, sacaron las fotos, recibiendo golosinas, y después de ahí nos fuimos hasta el Hospital San José, el Hospital Municipal, donde también recibieron un presente de los nenes que están internados. Para que los chicos tengan todavía esa inocencia que ves con sus caritas, cuando los miran, los quieren tocar, eso te juro que te llega al alma.